Yo nací aquí en Bogotá, Colombia, y desde muy pequeña mis papás me motivaron a ser una persona que siga sus sueños, a ser una persona de proyección y a ser una persona que siempre esté como dentro del propósito de Dios. En la medida que fueron pasando los años pues una de mis grandes preguntas era ¿qué voy a estudiar? Pude encontrarme con esa oportunidad de estudiar música, es por eso que también estoy hoy en día en la banda, es por eso que Dios me ha dado la oportunidad de desarrollar mis talentos acá. Les puedo decir algo, la verdad no sé por qué escogí la batería, pero es un instrumento que me apasiona, es un instrumento a través del cual yo puedo expresarle a Dios y expresarme en muchas cosas. Pienso que algo importante en esto es siempre tener en claro que debemos ser personas perseverantes con el sueño que Dios tiene para nosotros. La perseverancia es lo que lo lleva a uno como alcanzar los sueños y lo que Dios tiene para uno. Entonces simplemente te motivo a que tú seas esa persona que si quieres alcanzar los sueños y si los quieres alcanzar con excelencia, seas esa persona perseverante, seas una persona que le creas a Dios y que creas aún en ti mismo. Y tercero, ser una persona que te prepares y que llegues a dar ese nivel que también la gente y Dios esperan de ti.